¿Qué es el Bautismo del Señor? La persona de Jesús de Nazaret, la manifestación al pueblo judío, la segunda manifestación, la epifanía que hemos celebrado ayer, queridos amigos, que es la universal a todos los pueblos, y hoy, esta tercera manifestación que es nuestro propio bautismo, es decir, Dios que se nos manifiesta a nosotros, que tenemos que adherirnos totalmente al Señor para que exista cambio y nueva vida entre nosotros. Leemos esta primera lectura del profeta Isaías 42.1.4 y luego 6.7. Y este es el compromiso de todo bautizado. ¿Qué es lo que nos ofrece? Y justamente su Evangelio. Y nosotros a través del bautismo, esta manifestación máxima donde nosotros nos adherimos, bautizo quiere decir justamente sumergirse, eñapumí, pero no simplemente en el agua que es un símbolo, sino que eñapumí en los valores, en las normas, en los decretos, en todo lo que el Señor nos ofrece para que nosotros podamos empaparnos de la gracia y de la vida de Cristo. Que como cristianos bautizados podamos anunciar el Evangelio y podamos anunciar esta vida nueva que nos trae Dios. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.